Bienvenidos estudiantes de esta nueva corte de la maestría en administración. Soy Carolina Monsalve, directora de la maestría de la Santote en Bucaramanga y junto a la profesora Catalina Santamaría, estamos felices de recibirlos en nuestro programa, el cual durante 56 cortes ha estado vigente en Santander. Para la dirección del programa y todo el equipo de docentes y administrativos, es un placer compartir este espacio para ofrecerles la mejor experiencia en educación. Por ese motivo, queremos informarles algunos aspectos para tener en cuenta en este proceso de formación. Ustedes como estudiantes tienen deberes y derechos que están registrados en el Reglamento General de Postgrados, que podrán ser descargados de la página de la universidad en la sección de documentos. En él podrán revisar ciertos aspectos relacionados con la asistencia, las notas, el trabajo de grado, entre otros temas. Los espacios académicos en la mayoría de los casos están apoyados con el aula virtual, donde ustedes podrán interactuar con el docente, conocer de antemano su hoja de vida, el contenido del módulo, el material para las clases y las actividades a desarrollar. Por ese motivo, la profesora Catalina será quien los acompaña en ese espacio y si tiene alguna duda, será ella quien les apoya. El programa cuenta con docentes tiempo completo y medio tiempo, quienes estarán disponibles para resolver dudas del área específica de formación o sobre metodología de la investigación. Si quieren recibir este acompañamiento, solo tienen que escribir a la dirección del programa direccionmaestría.ostabuca.edu.co y nos pondremos en contacto para coordinar este espacio. Los permisos que se requieran se deben gestionar desde la dirección del programa. En este sentido, un estudiante que no justifique ante la dirección del programa el permiso respectivo puede perder el módulo si su inasistencia supera el 25% de la intensidad horaria. Asimismo, la maestría es de carácter presencial, por lo que se debe respetar la intensidad horaria reflejada en el cumplimiento de los horarios establecidos para cada módulo. Para finalizar, el programa cuenta con un comité de investigaciones que sesiona cada 15 días, donde se exponen y se aprueban los temas y propuestas de investigación de cada cohorte. Ya por último, queremos agradecer el contacto que tenga directamente con nosotros. Estamos con las puertas abiertas para poderlos atender y recibir cuando ustedes dispongan. Bienvenidos. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.